7. Belén Esteban ha vuelto a Sálvame con mucho que decir y que aclarar. La colaboradora ha disfrutado de unas vacaciones de verano junto a su familia en las que ha intentado desconectar de todo pero a su vuelta no le ha quedado más remedio que ponerse al día y ha valorado todas las novedades de Sálvame en su ausencia, que no son pocas. 7. Rosa Benito, Kiko Matamoros, Carlota Corredera y por supuesto, yo de Rocío Carrasco. Belén Esteban ha escuchado, sin ocultar su sorpresa, el paso al frente que dio la hija de Rocío jurado respecto a la reconciliación con sus hijos Rocío y David Flores en su última entrevista en Sálvame y ha reaccionado de forma muy sincera. Creo que lo que dice de sus hijos es lo más importante. 8. Me he sorprendido que dijera esto, la verdad, ha dicho. 9. Belén Esteban ha asegurado que no ha hablado con Rocío Carrasco en estas semanas pero solo con las imágenes que ha visto no ha tenido dudas en apoyarle en sus palabras de decepción para su familia. 10. Rocío Carrasco explicó, con dolor, la verdad, tras los manuscritos que encontró de su madre y que no dejarían en el mejor lugar a la familia de la más grande. 10. Respecto a esto, Belén ha sido muy estajante también. 11. Imaginaos que yo tengo dos hermanos y mi madre tiene una casa. Me dice en el testamento que todo lo que hay en esa casa me lo lleve yo a la mía, porque soy la heredera universal. 11. Pasa el tiempo y cuando empiezo a abrir cajas me encuentro cosas que ha escrito mi madre. 11. Ella a quien tiene que pedir permiso, ha dicho la colaboradora zanjando toda polémica con Gloria Camila o los moedanos respecto al tema de las reflexiones de Rocío Jurado. 11. Relaxa 11. Relaxa 11. Lauríspera Gracias por ver el video.